Para todo el Perú, Marisela y los latinos Estás escuchando RadioCumbia.com Cuéntale que yo te hago olvidar sus besos Cuéntale, dile que con ella se apagó el fuego Cuéntale que se te va la noche recordando Con qué locura yo te estoy amando Cuéntale Cuéntale, cuéntale o yo se lo digo Cuéntale, cuéntale que tú no eres mi amigo Cuéntale, cuéntale que estás entre dos vidas Cuéntale, cuéntale que yo soy tu elegida Porque de solo mirarte, yo sé cómo enamorarte Cuéntale que no puedes vivir sin verme Cuéntale, cuéntale que yo soy la que mejor sabe quererte Cuéntale que entre las dos hay una afortunada Que es ella la que pierde y yo quien gana Cuéntale, cuéntale, cuéntale o yo se lo digo Cuéntale, cuéntale que tú no eres mi amigo Cuéntale, cuéntale que estás entre dos vidas Cuéntale, cuéntale que yo soy tu elegida Porque de solo mirarte, yo sé cómo enamorarte Cuéntale, cuéntale o yo se lo digo Cuéntale, cuéntale que tú no eres mi amigo Cuéntale, cuéntale, cuéntale que estás entre dos vidas Cuéntale, cuéntale que yo soy tu elegida Porque de solo mirarte, yo sé cómo enamorarte Marisela y no un latino Marisela y no un latino